Hola señorita, me dejaron esto para usted. Ay, gracias. Ay, gracias. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor y es que hoy niegas lo que dices que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más pequeño. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más pequeño. Vuelo 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 más pequeño. Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le dibujo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi cuello El chico del apartamento 512 No te hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 No es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El sol huele Y un viejo me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos ferides Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza Esperanza Te veo Y cuando salgo A caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin Me he decidido de veras Todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer De veras que sentí mi corazón quebrándose De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh 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 Más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que vida, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Ahora Me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz Como en la luz En tanto amor No, 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 no Yo sé perder Pero Pero Ay Cómo me duele Y yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Sé partir tú Me manecho y Yo sé perder Ayúdame Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cumbia Saborcito Gracias Si vieras Cómo duele Ver tu amor Con poquitos Te amas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Y te apure Todo el mundo Como la flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay 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 Cómo me duele Con tanto amor Partiste tú a ser marido y tú Me amaron Jolie, yo siempre verá Ah, 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 como me duele Con ánimo, Raza, vamos Ah, 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 como me duele Ah, 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 como me duele Ah, 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 ah Me dan un fuerte aplauso Mi abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto Hasta luego, chao Buenas noches Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mi abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Cada vez Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Biri, biri, bambam Biri, biri, bambam Ya no razona Ya no razona Ya no razona Ya no razona Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Biri, bambam Me canta así Me canta así Cada vez que lo veo pasar Biri, bambam Biri, bambam Amén No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Te diste tú Semarichito Me marchó Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor Como la flor Como la flor Tanto amor, tanto amor Tanto amor Me diste tú Semarichito Me marchó, me marchó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que di no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena Te voy a perdonar No te voy a perdonar Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlarán No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Tus dos y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlarán No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No te la doy Yo te di todo mi amor y pagas Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, no me estoy dispuesta a tus pies Y tan solo que lo que se me trajo de la hora Y una vez dije que quien te amaba vaya reventando Y una vez dije que quien te amaba no sé lo que pensé Y una vez dije que quien te amaba y que por ti la vida amaba Y una vez dije que quien te amaba no la vuelva a seguir Y una vez dije que quien te amaba no la vuelva a seguir Y una vez dije que quien te amaba no sé lo que pensé que quien te amaba no se lo que pensé Si la vez dije que te amaba y que por ti la viaba Si la vez dije que te amaba y que por ti la viaba Esa es error Esa es error Esa es error Es cosa de ayer Esa es error Gracias 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 por ver el video.